¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, los saluda su hermano cusqueño Ricardo Monteagudo Valdés. Este es su programa Siembra, Alimentación y Desarrollo, un programa dedicado a promover el desarrollo y el consumo de alimentos oriundos de nuestro país, vinculándolos siempre con el desarrollo, el fomento al empleo y el cuidado del medio ambiente. El día de hoy amigos vamos a hablarles sobre el potencial del lago Titicaca. Sí señores, el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo y de él vamos a hablar el día de hoy. Cuando se habla del lago Titicaca, seguramente muchos compatriotas nuestros lo asocian con determinados aspectos del desarrollo agropecuario, pero no reparamos en la cantidad de sectores que están involucrados con las posibilidades de desarrollo que nos ofrece y además con su conservación. Queremos comunicarles que existe una autoridad binacional del lago Titicaca creada por ley que tiene como sede nada menos que la capital de Bolivia, la ciudad de La Paz y tiene por ley también como presidente siempre a una persona de nacionalidad peruana. En este caso se trata del ingeniero Alfredo Mamani Salinas, ingeniero puneño, que es el director de la autoridad binacional del lago Titicaca con quien vamos a conversar y vamos a hacer muchos reportajes seguramente en el presente año sobre todo el potencial y necesidades de conservación y mantenimiento que tiene el lago Titicaca que compartimos con la hermana nación de Bolivia. Vamos a empezar el programa, estimados amigos, definiendo para conocimiento del público qué cosa es la Autoridad Nacional del Lago Titicaca. La Autoridad Nacional del Lago Titicaca es una entidad de derecho público internacional con plena autonomía en el ámbito técnico, administrativo, económico y financiero. Depende del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y de Bolivia. Fue creado el año 96 por convenio binacional entre los gobiernos de Bolivia y el Perú y aprobado con resolución legislativa de ambos países. La Autoridad Binacional del Lago Titicaca tiene la misión de promover, gestionar e implementar programas y proyectos relacionados con el ordenamiento, manejo, control y protección de los recursos hídricos, hidrobiológicos y ambientales, armonizando las acciones con las organizaciones públicas y privadas para lograr el desarrollo sostenible del sistema. La visión de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca es constituirse en el referente internacional como la autoridad técnica y científica en la gestión de cuencas fronterizas que gestiona eficientemente los recursos hidrobiológicos y ambientales, promoviendo la interrelación entre todos los actores del sistema. Bien amigos, es realmente interesantísimo este solamente el inicio de una serie de notas y reportajes que haremos sobre las necesidades en primer lugar de preservación y las potencialidades del Lago Titicaca, de su cuenca y de todo el ámbito geográfico y territorial involucrado en su mantenimiento y en su desarrollo. Vamos entonces a ir viendo temas relacionados con gestión de riesgos de desastres, la necesidad de adaptación al cambio climático. Otro de los aspectos vitales es la forma como se deberían gestionar eficientemente sus recursos hídricos y además sus recursos hidrobiológicos. Está de más recordarles que en más de una oportunidad hemos hecho notas y reportajes relacionados con la crianza de truchas, por ejemplo, en el centro del Perú. Lo vamos a hacer también y refiriéndonos a la problemática del Lago Titicaca, sobre lo que se viene haciendo con relación a truchas en el lago más alto del mundo. El Lago Titicaca, finalmente, otro de los temas a tratar será el perfeccionamiento del Plan Director Global Binacional y la gestión de conocimientos que deben implementar y promover ambas naciones. Hay entonces una serie de proyectos y programas sumamente interesantes que iremos divulgando a través de Siembra, Alimentación y Desarrollo sobre el potencial necesidades del Lago Titicaca con el apoyo de la autoridad binacional que administra este importantísimo recurso que compartimos el Perú y la hermana nación de Bolivia. El Lago Titicaca modera el clima de su zona circundante, pues absorbe y retiene la energía solar del día y la irradia en la noche. Por esta razón, el clima en las zonas circundantes del lago no son extremadamente frías, como se podría esperar sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, lo que a su vez influye en las actividades agropecuarias en el área que rodea al lago. Debido a esta razón, en el Perú, el área circundante al lago es la región geoeconómica más importante de los Andes sudperuanos. Solo en esta zona, estimados amigos, se encuentran el 49% de alpacas, el 32% de ovinos, el 29% de llamas y el 10% de todos los vacunos del Perú. Valga ese dato, para entender la importancia del lago en su vinculación con el desarrollo agropecuario. Vamos también, estimados amigos, a ofrecerles, como lo venimos haciendo en los últimos programas, algunos conceptos de lo que se conoce mundialmente como comercio justo, instrumento de promoción y marqueteo de muchos productos de nuestra biodiversidad. En nuestro país, esto ya se viene aplicando con bastante éxito, sobre todo en productos como el café y el cacao, pero puede hacerse extensivo a otro tipo de productos más. Y de esto también hablaremos el día de hoy. También, como siempre, una breve nota relacionada también con otro instrumento de promoción de los productos de nuestra biodiversidad, las llamadas denominaciones de origen. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Qué requisitos hay que cumplir para que un determinado producto pueda acceder a la denominación de origen que le otorga el Indecopi en nuestro país? Un instrumento, repetimos, de marketing para promover productos de nuestra biodiversidad. Con esto y mucho más, amigos, regresamos. Ya hemos tenido muchas reuniones a nivel internacional con cuencas, no solo de Latinoamérica, sino de Europa, en África y en Asia también. Y están viendo a LLT como un ejemplo a seguir. Hemos propuesto y hemos desarrollado, ya con un convenio con la Comunidad de las Naciones, cuatro proyectos. Florecer la vida, le das tu amor al mundo. Eso está permitiendo que ya en lugar de poder solamente cosechar una vez al año, les permite cosechar dos veces. Es muy importante hacer la educación ambiental a todos los niveles. Entonces, una de las primeras tareas debe ser la gestión de los residuos sólidos. siembra la tierra con cariño.